buenas y requete buenas radio oyentes que nos escuchan a través de nuestro formato podcast hansel promo podcast los televidentes que nos ven a través de youtube facebook y toda plataforma habidas y por haber por donde transmitimos hansel promo tv por aquí su servidor como siempre está yendo de lo más exclusivo lo más polémico lo más trending en el ámbito musical a nivel internacional cada vez que ustedes están viendo esto aquí yo pienso montar mi estudio dentro de poco dentro de poco estamos rompiendo con un súper programa ok y quieren ustedes se empieza a suscribir porque esto ya no va a ser una cosa de mí solo o de yo solo o de este solo no esto va a ser una cosa de un grupo esto va a ser un programa oficial así que vamos a darle paso al intro y rompemos así como ustedes ya saben ya yo publicó un vídeo anteriormente a esto y si no lo han visto creo que se lo voy a dejar por aquí por aquí de chulo y el tiger cara a cara pero ayer el chulo arremetió contra el tiger lo voy a dejar también por aquí pero hoy les voy a dar la arremetida que dio chocolate al tiger y no se pueden perder lo de chicho al final que chicho viene caliente viene caliente es más no lo voy a dejar ahora mismo lo de chicho y después le voy a dar lo de chocolate para que se queden hasta el final lo que voy a poner las cosas en su en su punto lo voy a botar lo voy a poner compartir 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 y ha cogido esto a coger y han cogido la talla esta para remontarse en mí y voy a montarme en la gente y te lo juro que ahora me han llamado para que el taller dijo que pregúntale a Chicho y pregúntale a Víctor algo eso, me ha llamado al taller tres veces para acá, yo no he visto la directa, yo no lo he visto que si estoy ubicado en el lado de acá, si estoy ubicado en el lado de acá, yo no puedo ubicarme en ninguno de los lados porque los dos han demostrado a ser amigos míos oíste detalle para cuando ya veas a la directa debajo del avión pero te la voy a hacer por aquí porque te fuiste a la ventaja están provocando un problema de gai, no lo están provocando musicalmente, de gai que son dos buenos chamacos que se respetan, son dos buenos chamacos que pasaron por la novedad del ambiente pero son buenos y son locos los dos oíste, los dos somos unos locos y yo estoy quemadito, yo estoy quemadito ahora voy a llamarte para acá, dos veces, de que pongoño se lo que no sabía, para mí de que ustedes eran con sorte está extraño eso, ahora que no te voy del avión, no se vamos a volver, sáquenme del potaje este sáquenme del potaje este de ustedes, que ustedes se van a dar muchos besos, van a compartir, van a tomar y van a hacer un tema a mí sáquenme, 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 de esto, a mí háblenme, a mí la música miren miren miren, a mí háblenme de música, a mí no me hablen, a mí de ambiente que ya está bueno ya, de demostrar que yo lo he mostrado oíste, pero sáquenme de la cochinada esa, que si fulano, yo, ah, mejor ahorita me preguntaron ahí, cubano, que si voy para el aeropuerto a hacer qué, yo no he visto la directa, la veré después no, Michelle, sí, yo voy a ver, yo voy ahora mismo, yo no la he visto, te lo juro que no la he visto, voy a ver, me he llamado tres veces, para decirme, sáquenme, no sé, que qué pasó, yo no sé, lo que tú dijiste, yo no sé por qué tú dijiste ese nombre, mire, pero bueno, vamos a ver, ando y se baja el avión y entre, a mí sáquenme, que yo no voy a hacer nada, ni tengo que ver con nada, que nadie se ha puesto como tiene que hacer conmigo tranquilo, ando en mitad, y nada, que todos son amigos míos, todos la han hecho, el chulo la ha hecho de pinga conmigo, de pinga, la ha hecho y se llama conmigo, pero el tallo también la ha hecho conmigo y es amigo mío, pero no me puede coger a mí para eso, no me coja para eso a mí, no me coja para eso a mí, no, hasta ahí no me coja, coge Feli, no, Feli, pero me ha llamado cuatro veces, me ha llamado, me ha dicho, Juniel, tú por el lado, por el lado de allá, diciendo, que el lado de allá, siempre tengo que vender en esto, lo mismo a otra talla que yo hacer yo, viste, pero yo no tengo que vender en esto, te lo juro por el lado de allá, nada, salganme a mí, yo si puedo, por la madre, para que no pase un problema, lo voy a hacer, como llamar chulo y llamar a los caballeros, van a hacer esa jodería, no, porque si fue un falta de respeto, son problemas de ellos, pero no, hasta bueno, voy a estar saliendo, sacando la cara por usted, que al final, nadie va a sacar la cara por mí, yo sé lo que está hablando, y él sabe, yo lo llamé, nosotros hablamos, a mí nos me llamó tres veces, del aeropuerto, yo le dije, si tú quieres, yo te voy a buscar, yo te voy a buscar, olvídate que tú me ha llamado a mí, yo no estoy buscando un problema, no, está bien, pero para que me meten a mí, por qué razón, vamos a llamar, no, van a estar gastando un problema, porque ya, ¿me entienden?, y están comiendo mierda, están comiendo mierda, ¿me entienden?, y no, 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 así no, si pueden contar conmigo, voy a aplacar el problema, los aplaco, aquí está hecho, pero no, y ya está bueno, ya, ya sé, para usted tener respeto, son problemas de ellos, yo estoy en mi talla musical, saquen mami de toda esta talla a ustedes, Yuri, no, Yuri, si, si, si me han llamado a mí, entonces voy a esperar a verla, a ver, yo no la he visto, ¿me entienden?, yo estoy en mi talla a mí, poncha, DJ, mira el tema que sale para la gama, para estar ahora, de esa obería, de esa obería, no, ahora sino, vamos a esperar, vamos a esperar ahí, a ver cómo me dicen a mí eso, ay yo, eh, ¿sabes? para estar comiendo mierda, y entonces al final le voy a salir a un trago y un besito, bueno, se van a decir, le echan venta a cualquier hora, pero saquenme a mí eso, a él mami, yo voy a ser la directorita, ¿ya vieron esta talla de Chicho?, ¿ya vieron esta talla de Chicho?, Chicho como que ir en el medio diciendo, eh, para allá, para allá, pero miren esta talla de chocolate para el Tiger, cada uno de los Tiger se ha buscado una cantidad de enemigos en esta vuelta, ay, mi madre, se verán horrores. Mira la juguilleta esta, como que, mami, mira esto, mira eso, bujine, bujine, bujine hasta adelante, de pinga, eso no camina, mami, lópezicamente, chinga, jinga, jinga, janga, cinga, cinga, jucha, janga, janga, ¡Vamos, papá! Y otra cosa, yo sé que a ti te gusta ver mi directa, sé que te gusta ver mis publicaciones. ¡Vamos, papá! Yo tengo un equipo aquí, en el Instagram de Chocolates, que son siete personas que tienen mi Instagram. Y tú pones este comentario. Bueno, darte cuenta tú mismo para que tú veas. Este mínimo, mínimo, mínimo. Pero tú sabes lo que es este mínimo. Va, un consejo y te bloquean. Un consejo y te bloquean. Solo tú no... Solo tú no... Tú quieres seguir viéndome, nique. ¿Ok? Solo tú quieres seguirme viéndome, nique. Eso que va lento, papá. ¿Eh? A mí no caminas, eh. Dice, con suerte, que esto es indie casa, tío. No, esto es... Esto es un palo por la frente. Esto es un palo por la frente, eh. Dice, este es Ale Singao. Claro, mano. Claro, mano, pero tú estás en la directa de Singao. Acuérdate que yo soy la bandera.